Entre los destinos turísticos de Cuba, Trinidad constituye uno de los preferidos para quienes pretenden disfrutar de los encantos de la naturaleza de montaña, auténticos valores culturales, un repositorio de historia y tradición y las cálidas aguas del mar Caribe. Dicho así, la Ciudad Museo se dibuja como el destino turístico ideal para un mercado que incluye tanto cubanos como foráneos. El turismo en la provincia espirituana hoy está en un proceso de avance y de consolidación de alcanzar los resultados en la comercialización del producto turístico a partir de las proyecciones de trabajo que hemos implementado, logrando alcanzar cifras para alcanzar los 3.1 millones que se ha propuesto el país en este año 2024. Hoy nuestra provincia está por un 75% de ocupación consolidando mercados como Canadá a partir de la apertura del vuelo de Songwix por el aeropuerto de Cienfuegos y otros mercados. Fundado en el año 2001, el Hotel Memoris Trinidad del Mar presume de un estilo colonial atractivo que encuentra semejanzas con la típica arquitectura de la Ciudad Museo. 241 habitaciones y una de las mejores playas conservadas de la península de Ancón hacen alianzas con la tranquilidad y la familiaridad que distinguen a esta instalación. Trinidad del Mar se distingue por su infraestructura, su arquitectura que tiene, por el trabajador, que el trabajador es muy cálido, es un hotel que siempre los trabajadores están al lado del cliente, también por su playa, que le gusta mucho a los clientes y por el servicio que le brindamos. Canadá, Alemania, Turquía, Grecia, Italia y Austria figuran entre los mercados principales del Memoris Trinidad del Mar, un destino de buen gusto, elevada dosis de cubanía y donde confluyen múltiples razones para volver. Buenos trabajadores aquí, la playa muy muy lindo y el servicio todo bien, súper súper, el hotel, es una familia, muchos años, muy muy lindo. Cuba celebró este 4 de marzo el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo, uno de los sectores más importantes de la economía del país. Con el propósito de continuar siendo destino de preferencia y referente en el turismo de la isla, Trinidad acogió la celebración. Yo resumiría a la provincia espirituana y a Trinidad específicamente como el principal polo turístico, como única. ¿Por qué? Es única por su gente, que ama el turismo y lo cuida, es única por sus valores patrimoniales únicos, como la declaración de Trinidad creativa, ciudad artesanal, es único también por la entrega que se pone y que se dedica por los trabajadores del turismo en función de dar calidad y buen servicio a todos los que nos visitan. Alexéis González y Dayana Marrero, Noticiario En Marcha.